Orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración de coro ilegal y apertura de la sesión solemne de instalación de la Administración Municipal 2018-2021 y toma de protesta. Lectura del orden del día. 4. Honores de ordenanza a los símbolos patrio. 5. Protesta de la Ciudadana Presidenta Municipal Constitucional de Puebla, de las y los ciudadanos regidores y regidoras y del síndico municipal. 6. Receso para el cambio de mando de las fuerzas policiales del municipio. 7. Instalación del honorable Ayuntamiento de Puebla por el periodo 2018-2021. 8. Higno al Estado de Puebla. 9. Cierre de sesión. 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 11. Cierre de sesión. 11. Cierre de sesión. 11. Cierre de sesión.